hoy en día vivimos en una era donde el mundo es prácticamente una aldea global los satélites en órbita el internet en todas partes y los vuelos comerciales han hecho que nuestro planeta parezca mucho más pequeño pero debemos recordar que no siempre ha sido así en un tiempo no tan lejano gran parte de nuestro planeta permanecía envuelto en misterio con montañas sin escalar extensos continentes y océanos sin explorar los mapas estaban repletos de espacios vacíos en esa era de desafíos y hazañas asombrosas surgieron individuos de extraordinaria valentía y determinación estos valientes exploradores que eran impulsados por un insaciable deseo de aventura y conocimiento se enfrentaron a lo desconocido superando dificultades y resistiendo condiciones extremas llevaron consigo las esperanzas y sueños de toda la humanidad y se embarcaron en riesgosos viajes algunos tuvieron la suerte de volver para contar sus maravillosas hazañas pero hubo otros que nunca pudieron regresar bienvenido al primer capítulo de nuestra serie viajes sin retorno donde conoceremos la historia del capitán robert falcon scott y su carrera por la conquista del polo sur prepárate para conocer una de las historias más fascinantes que te transportará a lugares que prueban a los más rudos y valientes exploradores antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos vídeos y ahora ponte cómodo y comencemos a principios del siglo 20 tuvo lugar la era de la exploración antártica durante ese periodo diversos países emprendieron expediciones con el objetivo de ser los primeros en llegar al polo sur fue una época intensa en busca de la conquista de la antártida el capitán robert falcon scott protagonista de nuestra historia fue un intrépido oficial de la marina real británica que encarnó el espíritu aventurero y una profunda fascinación por la exploración de los polos nacido en el año 1868 inició su carrera en la marina a temprana edad donde adquirió amplios conocimientos y habilidades que luego aplicó en sus expediciones en el año 1904 el capitán scott ya había liderado su primera expedición a la antártida donde comandó a un grupo compuesto por oficiales científicos y tripulación al regresar de esa primera expedición conocida como expedición discovery en 1904 el capitán scott fue recibido con gran entusiasmo y celebración siendo aclamado como un héroe nacional en inglaterra su expedición logró importantes avances científicos y estableció nuevos récords en la exploración antártica llegando más al sur que cualquier otro sin embargo en esa ocasión no lograron alcanzar el polo sur dejando esa hazaña pendiente en ese momento la conquista del polo sur se convirtió en un desafío que despertaba el nacionalismo de varias naciones cada una deseando adjudicarse este importante logro el prestigio y la reputación del capitán scott le facilitó el financiamiento de una segunda expedición a la antártida en esta ocasión su objetivo era aún más ambicioso la conquista del polo sur para financiarla utilizó diversos medios que abarcaban desde donaciones privadas hasta la venta de derechos de publicación y conferencias la expedición representó un esfuerzo financiero considerable contando también con el respaldo del gobierno británico scott seleccionó cuidadosamente a su equipo buscando una combinación de habilidades que abarcaban desde la navegación hasta la medicina pasando por la zoología y la geología cada miembro fue elegido no sólo por su competencia profesional sino también por su resistencia física y mental scott logró reunir una tripulación de aproximadamente 65 hombres que incluían marineros oficiales científicos y personal de apoyo la primera etapa de la expedición consistía en llegar a la antártida para establecer un campamento base y preparar la travesía el capitán scott había seleccionado cuidadosamente a los hombres que junto a él recorrería en el último tramo en busca de la hazaña de llegar al polo sur finalmente el grupo de cinco valientes quedó conformado por el capitán scott como líder de la expedición edward wilson médico y naturalista henry wowers y edgar evans oficiales de la marina real y laurels out oficial del ejército británico después de años de preparación se acercaba el momento de emprender esta asombrosa hazaña y los ingleses anunciaron al mundo su expedición al polo sur a la que llamaron expedición terranova cuando los noruegos se enteraron de esta noticia se intensificó la competencia entre ambas naciones ya que ellos tenían sus propios intereses y estaban planeando su propia expedición el explorador noruego roald amundson llevó en secreto sus planes para llegar al polo sur y no reveló públicamente sus intenciones esta estrategia le permitió evitar gran parte de la tensión que scott estaba enfrentando el 15 de junio de 1910 la expedición inglesa partió del puerto de cardiff a bordo del buque terranova sin saber los planes de los noruegos que en ese momento ya se encontraban en camino hacia la antártida fue durante una escala en australia en octubre de 1910 cuando scott recibió un telegrama de amundson el telegrama simplemente decía voy al sur esta noticia provocó un shock para scott y así se enteró de que la carrera por la conquista del polo sur había comenzado el buque terranova siguió su viaje y su última escala fue en nueva zelanda donde completaron su abastecimiento incluyendo los caballos siberianos que scott había decidido usar para transportar los trineos además de adquirir vehículos motorizados llamados orugas que eran una novedad en ese tiempo una vez abastecidos con toneladas de suministros partieron hacia la antártida en el mes de noviembre de 1910 la travesía que pasó por difíciles momentos logró llegar a la antártida en enero de 1911 en pleno verano ártico en la región de la isla de ross ellos sabían que debían aprovechar el poco tiempo de luz que les quedaba antes de la llegada del invierno descargaron toneladas de suministros así como los caballos y los trineos motorizados que utilizarían para la expedición luego se dedicaron a instalar el campamento base el cual cumpliría funciones de vivienda laboratorio y centro logístico este campamento incluía un refugio con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados una vez instalados en el campamento base llevaron a cabo expediciones de reconocimiento y crearon depósitos de suministro a lo largo de la ruta planeada hacia el polo sur estos depósitos eran vitales para su supervivencia en su viaje de ida y vuelta durante una de las expediciones de reconocimiento los exploradores ingleses descubrieron el barco de los noruegos y se enteraron de que amudson había establecido su campamento en la bahía de las ballenas un punto que le otorgaba una ventaja de 200 kilómetros en distancia con respecto al polo sur a medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte y los días se acortaban las temperaturas caían rápidamente experimentando cambios estacionales drásticos cuando llegó la noche invernal de la antártida el capitán scott y su equipo se resguardaron en el refugio en espera de la primavera continuaron entrenando y adaptándose a las duras condiciones antárticas al tiempo que continuaban con sus investigaciones científicas durante la larga noche invernal el tiempo transcurría lentamente y tanto los ingleses como los noruegos aguardaban ansiosos en sus refugios anhelaban el momento en que emprenderían su travesía hacia su destino final los meses pasaron y en el mes de octubre de 1911 con los primeros rayos del sol el equipo de scott y sus cuatro hombres emprendieron su viaje histórico hacia el polo sur sin saber lo que les esperaba confiando en sus trineos motorizados y caballos iberianos para transportar los suministros vitales se enfrentaron al viento helado que azotaba sus rostros la única respuesta al eco de sus pasos era la vastedad blanca y silenciosa que caracteriza la antártida mientras tanto los noruegos que habían salido unos días antes contaban con trineos transportados por perros que les daban una ventaja sobre los caballos de scott y desde un inicio les habían permitido colocar más suministros en su ruta hacia el polo durante los primeros días de la travesía de scott y sus hombres el camino era relativamente sencillo pero pronto se enfrentaron a terrenos difíciles los trineos se atascaban en la nieve blanda lo que les obligaba a realizar un esfuerzo extenuante para liberarlos los resistentes caballos por su parte empezaron a mostrar señales de agotamiento y estrés debido al frío extremo a medida que se adentraban en la meseta polar las condiciones se volvían cada vez más difíciles la temperatura bajó hasta alcanzar los menos 40 grados y las violentas ráfagas de viento azotaban sus rostros y penetraban su ropa a pesar de las condiciones scott y sus hombres continuaron adelante decididos a alcanzar su objetivo sin embargo a medida que avanzaban la hostilidad de la antártida comenzó a revelarse en su forma más cruda el 4 de diciembre la adversidad golpeó los trineos motorizados en los que tanto confiaban fallaron por lo que tuvieron que abandonarlos y continuar sin ellos los pesados caballos se hundían en la nieve y no podían avanzar más llevados al límite de sus fuerzas uno a uno fueron cayendo y tuvieron que ser usados como alimento a partir de ese punto el viaje se convierte en una lucha de voluntades los hombres se ataron a los trineos y se contra fuertes vientos y temperaturas extremadamente frías sobre una superficie irregular e inhóspita con grietas ocultas en la capa de hielo y montañas de nieve que dificultaban aún más el progreso la delgada atmósfera les exigía un esfuerzo adicional y agotador la marcha fue lenta y ardua y el equipo sólo podía cubrir una distancia limitada cada día a pesar de esas condiciones extremadamente difíciles scott y su equipo siguieron adelante para cubrir los más de 300 kilómetros que aún les faltaba para llegar y sacaron fuerzas impulsados por la determinación de alcanzar su objetivo con cada paso que daban la meta se acercaba llenos de emoción finalmente llegaron al polo sur el 17 de enero de 1912 pero pronto enfrentaron una devastadora visión la bandera noruega ondeaba como testigo de que roald amundson y su equipo de noruegos habían llegado al polo sur antes que ellos en ese punto amundson dejó una carta en la que solicitaba a scott que resguardara en caso de que los noruegos no lograran regresar esta carta serviría como testimonio de haber llegado primero al polo sur sin poder celebrar su hazaña scott guardó la carta entre sus ropas y también dejó una nota y una fotografía en la tienda de amundson para evidenciar que ellos también habían llegado y después de esto emprendieron el agotador viaje de regreso con la desilusión de haber llegado en segundo lugar sumado a las agotadoras condiciones físicas su moral había sido afectada desde el momento en que el equipo de scott dejó el polo sur el 18 de enero de 1912 se encontraron luchando contra condiciones extremas desanimados pero determinados emprendieron el camino de regreso arrastrando sus propios trineos las condiciones en la antártida son muy difíciles con temperaturas extremadamente frías y su viaje de vuelta a la seguridad se vio agravado por el viento constante en su contra se habían quedado sin combustible lo que significaba que su comida a menudo estaba mal cocida y su agua a veces estaba helada los valientes exploradores sacaban fuerzas sobrehumanas aún así edgar evans uno de los miembros del equipo comenzó a mostrar signos de deterioro físico y mental después de una caída su condición empeoró rápidamente y finalmente no pudo más a principios de febrero se quedó cerca del glaciar birmo el grupo de los cuatro restantes continuó su marcha hacia el norte con la esperanza de llegar a uno de los depósitos de suministros que habían dejado en su camino sin embargo a pesar de su determinación la marcha se volvió cada vez más lenta debido al agotamiento y las condiciones climáticas adversas en ese momento la salud de laurence oates comenzó a deteriorarse rápidamente debido a la congelación en los pies a pesar de su condición insistió en seguir adelante para no retrasar al resto del grupo sin embargo a medida que su condición empeoró comenzó a ralentizar el progreso del equipo durante una parada por una ventisca out optó por dejar la tienda de campaña que usaban como refugio temporal y en un acto de heroísmo para no retrasar más al grupo se alejó y nunca más volvió cuando las condiciones del clima mejoraron los tres últimos miembros del equipo de scott continuaron su marcha con renovada determinación desafiando la desolada geografía polar y sus propias limitaciones físicas lograron acercarse al depósito de víveres que les esperaba a escasa distancia aunque su ración de alimentos estaba al límite la cercanía del almacén alimentaba sus esperanzas desafortunadamente el clima en la antártida es traicionero y voluble una violenta tormenta de nieve y viento los sorprendió obligándolos a refugiarse en su tienda a medida que los días pasaban consumieron sus últimos suministros la falta de comida agua y combustible los empezaron a debilitar conscientes del destino que les aguardaba dejaron plasmado en sus diarios los detalles de su increíble travesía aquellas palabras llenas de coraje y determinación sirvieron como testimonio de su lucha mientras tanto el explorador noruego roald amundson y su equipo habían logrado regresar a australia donde la noticia de su hazaña se difundió rápidamente amundson fue reconocido como el primer hombre en llegar al polo sur meses después en el mes de noviembre una expedición de rescate logró recuperar los cuerpos de scott y sus hombres así como los registros y diarios que habían dejado atrás y fueron llevados de regreso a inglaterra en el barco terranova el mismo que había llevado scott y su equipo a la antártida la perseverancia y determinación del capitán scott su valor para enfrentar condiciones extremas y su habilidad para trabajar en equipo son una fuente de inspiración que nos anima a seguir nuestros sueños y superar obstáculos para dejar una huella en nuestra propia historia déjanos tus comentarios para saber qué hubieras hecho tú en esas circunstancias si te ha gustado nuestro vídeo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más contenido interesante gracias por ver